Dicen que en el barrio de mi estas hablando Y a mi me sabe como el caramelo Dulce como el agua Me sabe en tus palabras Que cuando más veo un día más te vas a buscar Y son caramelo Tú hablas de mi son caramelo Aunque te dejes de niña y no me quieras de camelo Y son caramelo Tú hablas de mi son caramelo Aunque te dejes de niña y no me quieras de camelo Vaya por Dios Por más que hagas el bien no lo ve nadie Nadie nunca te va a lograr lo que haces por alguien Que más raro que hagas No se lo tomes en cuenta Que desde la mano te te dejes de la deje Que desde la mano te te dejes de la deje Que desde la mano te te dejes de la deje Si yo pudiera decirte lo que no Que tú no eres tan mayor que yo Porque somos iguales Pero de diferentes valores Pero de diferentes valores Si yo, si yo, si yo pudiera decirte lo que no Que tú no eres tan mayor que yo Porque somos iguales Pero de diferentes valores Tienes que mirar la correntilla Porque así todito bajito se acaba Tienes que mirar la correntilla Y no mira como sola te quedaba Tienes que mirar la correntilla Porque así todito bajito se acaba Tienes que mirar la correntilla Y no mira como sola te quedaba Tienes que mirar la correntilla Te mando que eres pa' Pensando en cómo hacer que te tepa No estás por lo bueno que te llega de mí Pa' que sepas Que yo vivo mi vida y en mi vida Y aunque me digan por ahí de mi malo Yo no lo entiendo No sé ni siquiera si a ti todo eso te alivia De los tuyos como así llenito envidia Si me quieres quedate Que si te quieres si puedes bellar Que si no me soportas Si a mí me da tan igual Si me quieres quedate Que si te quieres si puedes bellar Que si no me soportas Si a mí me da tan igual Lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras te camelo Lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras te camelo Lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras te camelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!